Ya está, empieza. Receta de mousse de limón por Javier Muñoz. Comienzo, ya. Para cuatro personas, cuatro yogures de limón, el zumo de dos limones. No se oye, a ver. Otra vez, cuatro yogures de limón, el zumo de dos limones y un bote pequeño de leche condensada. Se echan todos los ingredientes en la batidora, se bate durante medio minuto, se echan los vasos, a cada uno lo que le corresponda, se mete al frigorífico hasta el día siguiente. Y cuando se va a comer, se saca un poquito antes, para que no esté muy frío. Se puede adornar con menta o con canutillos. Vale. Repite, Catrín, la receta. A ver, Catrín, venga. A ver, yo digo los ingredientes y Catrín, la elaboración. A ver, ingredientes. Cuatro yogures de... Limón. Cuatro yogures de limón, dos zumos de limón y un bote de leche condensada. El zumo de dos limones y un bote pequeño de leche condensada. La elaboración. Se bate todo medio minuto y se mete en vasos y se mete al frigorífico. Y antes de que se sirva, se saca un poco antes, para que no esté muy frío. La coberta. El susc 불이션. Eta, sukezani. Eta, lago, osu got 들어�get. Eta, lago, osu got chride. Ne probбо du, eh? Eta, nyikere, bai. Eta honekin agurzen zaitu prendo. Agur. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué hay que decirle?